amigos de la patria tengan todos ustedes muy buenas tardes nos encontramos en la zona este de la ciudad de oruro en urbanización pedro ferrari les comento que ayer hubo un hecho delincuencial justamente en esta calle en una vivienda particular donde dos salvañiles atacaron a uno de los propietarios de la vivienda pero lo más resaltante del hecho es que gracias a un can a una mascota es que el dueño de la casa ha logrado salvar su vida y justamente vamos a llegar hasta ahí para poder conocer al can que tiene el nombre de sargento y sargentito también le dicen de cariño vamos a tocar la puerta para poder dialogar con con los dueños y obviamente conocer a sargento es un can doméstico muy buenas tardes estamos en directo a través del matutino la patria es posible conocer al héroe de la jornada de ayer quien justamente ustedes ya están apreciando en sus pantallas él es sargento es un can doméstico es un animalito que tiene un año aproximadamente pero detrás de ese año y toda una historia que vamos a conocer a continuación así que podemos dejarlo ahí a sargento venga usted por favor por este lado para que de esa manera podamos compartir un poco el micrófono y pueda contarnos la historia de este de este hermoso can bien sencillo pero que ayer tuvo el papel al el papel de héroe que tal buenas tardes estamos en directo cuéntenos por favor primero antes que nada cuál es su nombre buenas tardes y bienvenido primeramente muy buenas tardes mi nombre es isaia salizar vivo en la urbanización pedro ferrari este es mi perrito se llama sargento él es el que me ha ayudado en sí el día de ayer a poder escaparme de una golpiza que me propinaron los los machos de la construcción donde es mi casa ya entonces si no hubiera sido él yo pienso que tal vez ahorita sería otra historia tal vez ahorita no estuviera hablando aquí con ustedes no entonces él ha tenido mucho que ver en en cuidarme en en el momento de que me estaban golpeando ese momento directamente él me ha ayudado a estar distraído en sí porque me estaban golpeando y en ese momento él les ha agarrado de lo que es la parte de la pierna y directamente yo de tení que escaparme pero a pesar de eso he tenido un lamentable momento y si no fuera gracias a él no no estaría aquí hablando en este momento bueno y seguía saber comentarnos un poquito acerca de la historia de sargento porque detrás de él hay toda una historia ha sufrido mucho también ha sido atropellado se ha perdido en sí es como para armar toda una novela a ver cuéntanos cómo lo adquieres o quién te lo regala cómo empieza la historia bueno primeramente él tiene un año de edad me lo regaló mi primo el cría pastor alemán si él me lo regaló entonces la vez que lo llevamos él es un peso bien bien cariñoso más que todo con los niños con las personas y como a veces tiene tanta confianza en lo que es la calle todo a veces sale lo que es a la calle y lamentablemente me lo han atropellado y entonces en este transcurso él ya está mejorando y aparte él es muy muy cuidadoso porque siempre yo salgo a trotar y siempre está conmigo en los momentos que voy a trotar o a veces en los momentos que estoy solo siempre está conmigo acompañándome y siendo un peso leal porque siempre que llego siempre está ahí para mí a pesar de muchas malas oportunidades también él siempre está conmigo entonces yo lo debo la vida a él porque él es el que me ha ayudado en sí a poder estar el día de hoy bien es un peso fuerte no tiene miedo y por la valentía que él tiene estoy bien aquí estoy muy bien a ver tú decías que se había perdido 18 días como ha sido eso sí como el común está en este barrio en pedro ferrari es un barrio tranquilo los perros se caminan y pasan al aire libre a veces mi perro sale a jugar tiene varios amigos y todo sale y uno en una de esas oportunidades mi perrito se salió y justamente un señor se lo llevó y lamentablemente me lo me lo vendieron pero estaba en sí perdido casi 18 días lo cual es me han ayudado varios de los canales de de ayuda como es en los huesitos también en muchos amigos que han compartido su fotografía y por el cual mi perro está de vuelta aquí conmigo a ver le llamaremos a sargento por favor sargento sargento aquí está quien le puse quien le pone el nombre de sargento y por qué sargento es que era un perro bien bien bravo no tenía miedo y de esa manera le pusieron sargento no tiene miedo desde pequeño siempre ha sido así bien duro bien fuerte entonces de esa manera es el cual hemos puesto el nombre de sargento ya que es raza ese es criollo no es criollo si tiene una parte de pastor alemán y es así no es 100% pero para mí es un perro que me ha cuidado y para mí es el mejor excelente qué es lo que come cómo se alimenta tal vez lo has entrenado me decían que tú eres boxeador sale a trotar contigo sí en los momentos que yo sé entrenar siempre estado conmigo siempre está conmigo a veces vamos a eso de lo que es las canchas sabemos trotamos 20 20 20 cuadras y durante casi 30 minutos 30 minutos es lo que que trotamos con él y siempre sale conmigo él me ha ayudado siempre en esa parte también como su alimentación qué es lo que come tiene una dieta especial en la verdad tiene una dieta bien especial a veces lo tenemos que cocinar o sea con bastante carne él no no le gusta digamos cuando no hay mucha carne no come entonces de esa manera tenemos que darle hígado a veces le damos hígado de pollo a veces estamos comprando que es hígado de de vaca lo que está en ahí pulmón tráquea esas cosas no y aparte le estamos dando un poco de alimento balanceado también pero a pesar de eso es un perro bien exigente con la comida a veces tenemos que hacerle comer tiene su propia cuchara él esas de esa manera es lo que está estamos tratando de que mejore porque la vez que se ha perdido también nadie se ha descubriendo él estaba en la calle a veces no tal vez no tenía que comer que tomar y mi perrito un poco ha llegado poco delgado y deshidratado y flaco sí pero estamos tratando de que mejoren a ver cuéntanos alguna anécdota que hayas vivido al margen de lo que ha pasado ayer en tu casa cuéntanos alguna anécdota de sargento más que todo es un peso que siempre puedes puedo estar en un lugar siempre él está cubriéndome la espalda si no tiene miedo puede puede pasar digamos cinco o seis pesos que están queriendo pelear y él está conmigo es leal es bien obediente también y yo confío mucho en él para mí es un buen perro cuando se queda en tu casa y tú llegas de la calle cómo te recibe cómo es el recibimiento es como si me hubiera visto de mucho tiempo me salta sabes algunos trucos a veces le llamo y directamente brinca lo queremos mucho a veces tengo que venir a la casa tres veces yo trabajo y casi no estamos en la casa pero siempre que llego aquí me recibe como si me hubiera visto de mucho tiempo entonces es un perro muy bueno en esa parte cuando sargento se sale como ahora dónde suele irse en esta zona hay muchas plazas y muchos animalitos muchos perritos por ahí tiene amigos entonces siempre que le llamamos está y llega nos ve y vuelve a jugar pero mayormente como más antes un señor se lo llevó antes tenemos esa desconfianza que vuelta se lo lleven entonces sí o sí tenemos que salirle a buscar y ahora se perdió dónde está ahí tiene varios amigos allá a la vuelta a veces están ahí se pierde y vuelve la verdad es que vuelve después podemos ir tras de él a ver ya está bien que queremos mientras vamos dialogando un poco más acerca del sargento ahí está si hay está corriendo puedes llamarle sargento ven a ver ahí viene sargento corriendo está feliz se nota por su forma de correr si es un perro bien simpático no es una mascota bien bonita porque si así es el sargento ahí está amigos de la patria ustedes pueden observar a este hermoso can ayer bueno ya es un héroe realmente como decíamos en la nota impresa de la patria no es rintintín tampoco es rex pero olfateó el peligro para salvar la vida de su amigo sargento y justamente pues él está ahora en imágenes de la patria para que ustedes puedan observarlo y pueda puedan conocerlo un poco no puedan conocer quién es este hermoso can ahí lo pueden observar a sargento justamente en imágenes tiene apenas un año es un can muy querido por la familia y de la misma manera también pues a través de su forma de comportarse expresa ese cariño hacia hacia los habitantes de esta vivienda podemos ver algunos trucos tal vez que sabe hacer sargento es posible cuando cuando yo llego a la casa es lo que salta pero como ya estoy aquí no creo que quiera hacer algo así él cuando está alegre salta pero ahora y como estoy en la casa no está más más atento a la cámara y está siendo famoso el día de hoy sargento ven ven vamos a tratar de acariciar a sargento sargentito ven sargento le dicen también tito no por sargentito si por sargentito si sargento ven no se hace que esto está distraído si está bien distraído y bueno es un animalito bien tranquilo no si a veces le tiene miedo no pero él es bien juguetón no es no es como se dice agresivo con las personas a veces sí con otros perros ladran las cosas pero después nunca he visto que sea un perro peleador un perro agresivo así ven sargento sargentito ven ven sargento está orgulloso hoy día si es como si es su día si definitivamente bueno vamos a reiterar un poco la historia de sargento ayer se ha convertido en héroe su dueño ha tenido un percance con dos trabajadores dos albañiles en realidad quienes estaban atentando contra su vida y si no hubiese sido él pues prácticamente quien sabe otro hubiese sido la historia en esta ocasión pero pues el destino ha querido que no sea así justamente por esa amistad y ese cariño de este animalito hacia su dueño y cada vez que lo llaman pues es su forma de caminar su forma de correr sargento ven y es que hoy hemos querido compartir pues una historia detrás de la noticia para que de esa manera ustedes puedan conocer a este a este hermoso can que ahora realmente parece está muy orgulloso no se le nota se le nota mírenle ustedes qué bonito cómo está sargento es una mascota bien especial como ustedes pueden apreciar en sus imágenes y está muy contento justamente de estar al lado de sus seres queridos muchísimas gracias por abrirnos la puerta de su hogar conocer un poco más de la intimidad de sargento en esta ocasión y sobre todo decirle a la gente que el valor de las mascotas realmente es enorme hay que saberlas cuidar hay que saberles dar cariño no sólo tenerlas en la casa como guardianes y sobre todo pues ellos saben la forma de cómo van a recompensar todo ese cariño sí la verdad es un yo estoy bien orgulloso de mi peso porque si no hubiera sido él yo pienso que hubiera pasado un peor momento y tal vez no hubiera estado aquí hablando con ustedes él para mí es un buen peso un peso leal un peso fuerte y a pesar que simplemente ha sido un pesito es el que me ha ayudado y si no hubiera sido por él no estaría aquí hablando con ustedes bueno muchas gracias una vez más vamos a despedirnos con estas imágenes de sargento está feliz orgulloso contento de compartir esos minutos con su familia y también con nosotros en estas imágenes que él también nos está regalando hasta que afuera de la casa donde ocurrió el hecho y bueno sargento ha tenido toda una historia ha sido atropellado se ha perdido pero lo más importante es que continúa al lado de las personas quienes pues le dan todo 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 ese cariño en esta casa bien amigos de la patria espero que que hayan conocido un poquito más la vida de este hermoso animalito criollito de nombre sargento un año de vida y bueno creo que nos da toda una lección porque lo más valioso que que él tiene es justamente la amistad es un amigo recontra fiel que ayer salvó la vida de su amo y eso ha sido lo más importante para que nosotros hoy podamos destacarlo ha sido nuestra primera transmisión de este año auguramos para todos ustedes que tengan una gestión pues que sea realmente llena de éxitos cuídense mucho la salud es importante y obviamente siempre con la esperanza de tener días mejores y creo que debemos aprender de estos seres tan tan hermosos como son los animalitos en este caso un can quien pues ha demostrado todo lo que le hemos descrito a continuación bueno que tengan una bonita tarde de martes y nosotros estaremos en cualquier momento desde cualquier punto de nuestra capital buenas tardes y permiso no más no 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 Gracias por ver el video.